¿Cómo están mis amigos queridos? Qué gusto saludarles en este día tan bello, tan lindo. Cada mañana hay que levantarse, ¿sabes qué? Con un pensamiento de que voy hacia adelante, de que Dios está conmigo, de que yo voy a lograr las cosas que me propongo. Esta es la mentalidad que debemos empezar a tener, amigos. Nada de que no se puede, somos hispanos, no tengo papeles, ¿cómo le voy a hacer en la vida? ¡Ay, el coronavirus no va a matar a todos! Entonces ese pensamiento negativo, amigos, mata tu mente, mata tus sueños y quiero invitarte a que te levantes como pueblo hispano que somos y digamos, ¿sabes qué? Estamos en victoria, vamos hacia adelante, no me voy a rendir, hay cosas mejores en mi vida, me voy a superar, voy a empezar a ganar más dinero, voy a empezar a disfrutar más la vida, ¿sí? Quiero decirte que el miedo, eso es lo que nos detiene a la mayoría de los hispanos, mis queridos amigos, así que fuera miedo, ese es el enemigo más grande que tenemos tú y yo, ¿sí? Y ese te lo pones tú solito a ti mismo. Miren, amigos, quiero decirles que acabamos de comprar ocho departamentos hace dos semanas atrás, los cuales de los ocho, dos estaban vacíos, entonces ahorita les voy a enseñar cómo ya nos quedó, está listo para rentar, de hecho, hoy viene la persona ya a rentar, la inquilina que se va a mover. Y quiero decirte que justo cuando hicimos la compra, ¿qué crees? Se me desocuparon, amigos, dos departamentos de los que ya teníamos. Y entonces uno dice, híjole, ya son cuatro que tengo que rentar, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, el miedo nos puede jugar cosas en la cabeza, ¿sí? Quiero decirte que el día de hoy se rentaron los cuatro, así que estoy feliz, contento y quiero compartirles algunos tips que usamos Lili y yo para poder mantener nuestro negocio con calidad, ¿ok? Primero que nada quiero decirles que este apartamento era un dompe, amigos, estaba horrible. Estoy empezando a entrenar a los inquilinos, a la gente hay que entrenarla, hay que entrenarlos a cuidar la propiedad, hay que entrenarlos a las reglas, hay que entrenarlos a hacer los pagos a tiempo, hay que ser estrictos con ellos, con las basuras, etcétera, ¿sí? Entonces, de esa manera vivimos un poco menos de estrés, ¿ok? Mira, lo primero que hago es que yo mando a hacer unos anuncios. Lo pongo al revés porque está al revés la cámara. Hago unos anuncios, ¿dónde está mi anuncio? Ay, 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 perdón, perdón, anuncio, anuncio, ahí está. Mando a hacer estos anuncios de metal, ¿sí? Que se ven más finos, más chidos, ¿ok? Ahí lo ven, entonces ya cambia, ya se ve que es una compañía, ya se ve que no estamos jugando aquí al wannabe landlord, ¿sí? Aquí no estoy jugando, ¿ok? Otra de las cosas que hice, mis amigos, es que mandamos a limpiar aquí, tenían carpas y una cochinero que tenían, pero miren, además, ahora ya acomodaron bien bonito. Les dije, quiten todos los techos, carpas. Mandamos a pintar todos los trims, todo lo que ves de gris del techo. Mandamos a lavar el techo. Le pusimos ya pintura a las puertas. Entonces, ya limpiamos este lugar. Estamos por reemplazar ahorita esta cerca, la cerca de allá atrás. Y vamos a dividirles aquí a los inquilinos. Cada quien va a tener su patio privado. Entonces, le estamos dando un mejor lugar a las personas para que vivan más bonito, amigos, ¿ok? Para que vivan más lindo, ¿ok? Quiero decirte que se sientan en un lugar bonito. Los otros departamentos necesitan remodelarse, pero como vamos subiendo las rentas, vamos entrando a remodelar, ¿sí? Entonces, mira, yo quería mostrarles el día de hoy que vengo aquí a poner su numerito, ¿sí? Su numerito. Ahorita se lo voy a pegar. Y les voy a mostrar cómo quedó este apartamento porque quedó una chulada, amigos. Se los voy a mostrar ahora en este momento. Mira, aquí tengo todas las llaves, ¿ok? 28 de estas llaves son de nuestros departamentos. En solo dos años, 10 meses, amigos, ¿ok? Y en total son 44 departamentos que estoy encargado porque estoy manejando departamentos de estudiantes. De estudiantes que tomaron el curso Freedom conmigo. Y ellos, uno vive en New York, el otro en Austin, el otro en California. Y les estoy manejando yo aquí sus propiedades en el sur de Texas. Porque ellos no están interesados en moverse. No se quieren mover a Texas. Quieren vivir allá en sus lugares donde están. Y se vale. Tú puedes vivir donde tú quieras. No necesitas vivir en el lugar donde inviertes, ¿ok? Así que es por eso tan importante, amigos, que empecemos a perder el miedo, ¿sí? Porque, ay, si no estoy presente, me van a dejar un cochinero. Pero todo se puede resolver en esta vida, amigos, ¿ok? Lili y yo estábamos preocupados porque nos queremos ir de vacaciones a Cancún. Y decíamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Si ya tenemos perra. Nunca habíamos tenido perrita en la vida. Pero a veces nos ahogamos en un vaso de agua. ¿Sabes qué? Dijimos, no, pues no vamos a ir a ningún lado porque ¿dónde vamos a dejar la perra? ¿Qué crees? Nos acabamos de dar cuenta que hay hoteles para perros. Así que ya se resolvió el problema. Se das cuenta, siempre hay solución a los problemas, amigos. Así que si me permiten, yo ahorita les voy a enseñar este departamento que yo sé que les va a gustar cómo quedó, ¿ok? Para que, por favor, lo voy a poner aquí, amigos, porque necesito escoger mi llave. Permítanme, ¿ok? Les voy a enseñar el apartamento. ¿Por qué hago esto, amigos? No quiero presumirte. Mucha gente me escribe, eres un presumido. Que no sé qué. Yo no estoy presumiéndoles nada, mis amigos. Quiero decirles que simplemente soy un mayordomo de Dios. Un mayordomo del Señor. ¿Y sabes qué pasa con esto? Dios, hay una parábola en la Biblia donde dice lo siguiente, fíjate. Dice que había un señor rico, ¿no? Una persona que era empresario, me imagino yo, ¿no? Entonces dice que le dio a tres de sus siervos, los mandó a llamar y les dijo, mira, a ti te voy a dar un talento. Al otro le dio tres y al otro le dio cinco, según su capacidad. ¿Qué pasó? El de cinco talentos fue y lo duplicó, ¿ok? El siguiente, el de tres, también lo duplicó, lo invirtió, lo duplicó. Y el que tenía un talento, ¿sabes qué hizo el tipo? Fue y lo escondió. Y ahí se quedó. Dijo, no, es que tengo miedo de perderlo. Y muchas veces tú y yo así vamos en la vida, ¿ok? Me han atacado las personas diciéndome, eres un avaro, eres un amor del dinero, etc. Yo no tengo nada de eso. Lo único que soy es un servo fiel. Dice la Biblia que Él te va a dar según tu capacidad. Así que, mis amigos, yo les estoy demostrando. Dios mío, tú mándame todos los que quieras. Yo ayer le dije a Lili, Lili, si yo tuviera, si tuviéramos tú y yo mil departamentos, todos los rentábamos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas con excelencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte con el talento escondido? ¿Sí? No, es que para que no me lo quiten aquí ya. Algunas personas me dicen, no, pues es que aunque sea tener mi casita ya, con eso es suficiente. Perfecto, eso quieres en tu vida. Adelante, eso va a pasar. Pero, ¿por qué no decir, sabes que yo quiero estar bendecido, alegre, feliz con mi familia, pero quiero también tener, quiero tener propiedades, quiero poder avanzar en la vida. Depende de ti, amigos. ¿Qué quieres ser? ¿Ciervo fiel? O un siervo que esconde su talento y ¿sabes qué sucede? Tú pensarías, como muchos piensan, ¿verdad? Una mentalidad comunista. ¿Qué? No, hay que quitarle al rico y dárselo al que no tiene. Pues la Biblia dice que al que no tiene, lo poco que tiene, se le será quitado y se le dará al que tiene más. Así que, pues tú decides qué quieres hacer con tu vida, ¿sí? Porque nadie nos va a obligar a querer crecer en esta vida. Simplemente estamos dando gloria a Dios por lo que nos da, ¿ok? Miren, ahora les muestro, amigos, cómo quedó este apartamento. Además que veímos trabajo para los trabajadores, gente que llevó alimento a su casa. Mira, se remodeló. Pisito, amigos. Las paredes. Esto era un cochinero. Después van a poner un, este... Déjame, prendo las luces. Mira. Ahí está, se ve mejor, ¿ok? Entonces, quiero darle algunos tips a este día. Si me permiten. Mira, aquí ya lavaditas. La estufa, mira nomás, qué chulada. Limpiecito para que la gente llegue y vive a gusto, que huela bonito. Lavador y secador. Aquí nomás nos falta que nos traigan el refrigerador, ¿ok? Y bueno, amigos, todo está igualito, remodelado completamente. Quiero darle unos tips. Yo no enseño las propiedades. ¿Por qué? No quiero estar yo yendo a enseñar las propiedades. ¿Qué hago? Quiero ir a Cancún. Quiero andar de vacaciones en Europa, en Italia. Quiero poder ir a la Tierra Santa a viajar. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? Voy a enseñar las propiedades en piloto automático. Es parte de lo que enseño en mi curso, Frido. Mira, ¿cómo le hago? Pongo un candado, ¿ok? Le mando, este es un Smart Lock, ¿ok? Smart Lock. Entonces, amigos, ¿qué hago? Cuando la gente me llama y me dice, oye, disculpe, quiero ver el apartamento. Claro que sí. ¿A qué hora lo quieres ver? No, pues a las 5 de la tarde. Perfecto, ahí te veo. La gente llega y le digo, mira, no voy a poder estar, pero por favor, mándame tu licencia y entonces te voy a dar el código una vez que me mandes la licencia por texto. Me mandan su licencia, le mando One Time Code una vez de código porque es un Smart Lock. Se lo mando a su texto. La persona viene, entra, ve el apartamento, ¿sí? Aquí está el apartamento y entonces le digo, mira, ahí en la cocina dejé las aplicaciones y mis tarjetas de presentación, ¿sí? Todo con calidad, amigos, siempre, ¿ok? Un mayordomo fiel, un siervo fiel, siempre con calidad todo. ¿Qué pasa? Se lleva la aplicación, la va a llenar, le toma foto y me la manda por texto o por e-mail. De esa manera, nunca tengo que ver al inquilino hasta el día que se cambia y cuando yo estoy de vacaciones, cuando estamos fuera o estamos viajando, cantando y fuimos a alguna conferencia, ¿qué pasa? Le encargo a la persona que me ayuda con mantenimiento que venga nada más a quitar el candado porque ya la llave ya está aquí, ¿sí? Aquí ya están las llaves. Entonces, de esa manera, amigos, no tuve que estar presente. Por eso, el dinero trabaja para mí, no yo para el dinero. Un nuevo concepto que tenemos que empezar a meternos aquí a la cabeza, ¿ok? Les mando un abrazo en este día. Perdón que nunca me quité los lentes, hombre. Disculpen. Les doy un tourcito nuevamente acá, mira, de cómo quedó para que vean que hasta los closets, amigos, miren, les voy a mostrar. Hasta los closets tienen que estar con calidad, ¿ok? Los closets bonitos, amigos, ¿ok? Los bañitos, mira. Mira nada más cómo dejamos los baños, ¿ok? Porque la gente merece vivir bien, ¿sí? No somos animales, debemos vivir bonito. La gente darle un producto de calidad, bien lavadito, bien bonito todo, ¿sí? Para que la gente viva bien a gusto. Aquí ande con sus niños. Si quieren tener sus mascotas, también se acepta. Así que, amigos, eh, quería compartir contigo esto para que te animes, para que te levantes, para que digas, ¿sabes qué? Vamos hacia adelante. Mira, tú tienes la capacidad, amigos, en serio, tú la tienes, pero tienes que creer que Dios te dio esa capacidad. Si tú no lo crees, nada va a pasar en tu vida, créemelo, nada va a pasar. Así que, te dejo este mensajito. Si te animas, inscríbete a mi curso Freedom en la comunidad de tu hogar, lo puedes ver el fin de semana, en la noche, una hora al día, como tú quieras. Son más de siete horas, incluye mi analizador de propiedades, incluye más de 20 formas que vas a necesitar en tu negocio. Una de las cosas bien importantes que tenemos que tener es el contrato. Si el contrato no está fuerte, si el contrato no me beneficia, entonces, los inquilinos nos hacen garras, ¿ok? Entonces, estas son cosas que necesitamos saber de antemano. Si tenemos contratos fuertes, patitas en la calle, te quiero, no pagas la renta, afuera, oh, hiciste un cochinero afuera, a la calle. Así le hacemos, ¿por qué? Porque todo tiene que estar en orden como debe ser. Les mando un abrazo, espero que este video te motive, que te ayude, pero más que motivación, que tomes acción. Eso es lo más importante, ¿ok? Así que no van desgastando su dinero en cosas vanas, en cosas que van a irse y esfumarse. Primero invierto, cuando el dinero regresa de la inversión, entonces, ahora sí me voy de vacaciones, ahora sí compro autos, ahora sí compro ropa, ahora sí disfruto mi vida, ¿ok? Esa es la mentalidad, amigos. Bye. Un abrazo. Cualquier pregunta, déjamela, voy a contestártelas. Hasta luego.